La instalación de 79 paneles es un proyecto innovador en el mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón. Esta iniciativa comenzó a funcionar en febrero anterior, tras el proyecto que se concretó por parte de la administración. Por esa razón se cuenta con este sistema de paneles solares que en una primera etapa incluye la energía para las áreas comunes. Este es el primer mercado en el país y prácticamente en Centroamérica que aprovecha la energía de la radiación solar. La inversión fue de 30 millones de colones. No es un privilegio, gracias a Dios somos pioneros en ese tema. Los paneles, aparte que estamos haciendo aprovechamiento de espacios que como son los techos, ¿verdad? Obviamente, usando uso de las energías renovables, ni que hablar de lo que son la luz solar, ¿verdad? Y por supuesto, sí, claro, es un privilegio total como mercado municipal tener este sistema de generación eléctrica con los cuales nos han disminuido los costos y esperamos servir de ejemplo, más bien, no solo para otros mercados, inclusive para dentro de estas instalaciones municipales para poder seguir avanzando. En la administración municipal esperan tener pronto los resultados para hacer comparativos para conocer la reducción en el gasto. Claro, hemos estado esperando esos cortes mensuales para poder hablar con numeritos, ¿verdad? Y poder ejemplificarlo al resto de la ciudadanía y al resto del país sobre un proyecto tan importante y que sigan el ejemplo y que sigan esta ruta de nuevas generaciones de energía eléctrica. Y obviamente que vengan, que se acerquen, que conversen con nosotros, que vean situaciones que hemos vivido por si quieren instalar tanto en casas habitacionales como en otros comercios y que no cometan si hubiese algunos errores que hemos cometido y que sea más fácil el camino para otras personas. Los paneles tienen una placa receptora y conductos adheridos a esta por los que circula líquido. Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas que buscan mejorar el servicio de este espacio y además de trabajar en beneficio del medio ambiente.